Buenas, buenas, buenas. Saber que inicia un nuevo mes, es momento de decir que seamos felices y que en este nuevo mes inicien nuevas bendiciones, nuevos retos por cumplir, nuevas ideas, nueva filosofía de vida en cuanto al crecimiento personal y que el poder de Dios juega entre nosotros. El primer lugar en nuestra vida, saber que Dios está allí para bendecir nuestra vida y lo mejor que le puede suceder a cualquier ser humano. Dios, si Dios no te va a dejar solo, no te va a desamparar, siempre va a estar a tu lado brindándote ese apoyo incondicional de Padre y estar contigo compartiendo en los momentos más bonitos de nuestra vida y difíciles es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Saber que Dios este mes y todos los años de nuestra vida va a bendecir cada uno de nuestros aspectos, tanto el aspecto familiar como el aspecto social y en todos los aspectos que nosotros emprendamos una situación que adquiera la presencia de Dios en nuestra vida y eso sería en todas las situaciones en nuestra vida. Saber que estamos aquí con este propósito de ser bendecido en este planeta Tierra es una gran bendición. ¿Sabes qué? Algo que he aprendido yo a través del tiempo es que la misericordia de Dios nueva son cada mañana. Todos los días respiramos, todos los días caminamos, todos los días andamos, todos los días seguimos en este rumbo de la vida. Entonces, ¿por qué quejarnos tanto? Deja de quejarte y empecemos un nuevo sueño, unos nuevos ideales, unos nuevos principios, un nuevo momento de sentir este día como apropiarnos y seguir hacia adelante. Y si caemos, pues aplicamos una reingeniería e iniciamos desde cero. Vamos a iniciar desde cero un momento dado en nuestras vidas y que cualquier momento que vivamos que sea difícil o que sea infeliz en nuestra vida, pues nos lleve a compartir entre nosotros mismos grandes momentos agradables, momentos de compasión, momentos de ser bendecido en este planeta llamado Tierra. Cada día que pasa, Dios siempre hace su presencia en cada uno de nosotros. Ese es el deseo de cada uno de nosotros, ser bendecido por ese Dios eterno que se mueve en tu vida, que se mueve en mi vida y que nos llena cada día que pasa, cada día que pasa nos llena de su Espíritu Santo, nos da su presencia, nos regocijamos en Él y sabemos que Él tiene la última palabra para nuestra vida. Gracias, Señor, porque ahí podemos agradecerte, porque inicia un nuevo día lleno de muchas bendiciones, lleno de paz, lleno de felicidad y que la prosperidad de parte de Dios entre en cada uno de nosotros es una gran bendición. Saber que Dios nos protege, nos guía, nos es parte de nuestro refugio y de nuestra fortaleza, pues es una gran bendición para cada uno de nosotros. Bienvenido Julio, bienvenido Dios, bienvenido Espíritu Santo a nuestras vidas y que cada día el poder y el fuego abrazador de tu presencia, mi Dios, siempre esté con cada uno de nosotros. Qué bendición es saber que no vamos a estar solo en este mes de julio, que siempre vamos a ser guiados por ese Dios eterno y ese Dios maravilloso y que la paz de Dios juegue en tu vida un papel sobrenatural en cada uno de nosotros. Qué bendición entender que Dios se hace presente en nuestros contextos, donde nos desplazamos, donde Dios establece su presencia en cada uno de nosotros. Gracias Dios por este nuevo mes, estas bendiciones de estos 31 días o 30 días, lleno de esperanza, lleno de ilusiones, lleno de ese Dios tan maravilloso que cada día pasa, que cada momento nos hace sentir de su amor, de su verdad, de su paz, de su felicidad y que cada día si tú estás con nosotros, Señor, nos vamos a sentir cada día más feliz, más amoroso y viviendo la experiencia de tener a un Dios que permanece por los siglos de los siglos de nuestras vidas. A pesar de que inicie un nuevo mes, recibamos las bendiciones de Dios todos los días de nuestra vida, pero es que este mes se ha dedicado a vivir en esperanza, en unión, en confraternidad con nuestros seres queridos y que Dios establezca cada día más su trono en nuestra vida. Gracias, Señor, por estar presente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y tú me puedes seguir en esta plataforma para crecer y ayudarme. Gracias por ese apoyo.